Música Luego de que la ministra de transportes Gloria Hood anunciara que se declaró desierta la licitación del Transantiago tras el dictamen del Tribunal de Defensa de Libre Competencia diversos diputados se refirieron a las dificultades que está viviendo el proceso de renovación de contratos del transporte capitalino Dentro de los aspectos que contemplaba la licitación elaborada por el Ministerio de Transportes en 2017 se incluía la renovación de la flota sanciones a las compañías de mal funcionamiento e incentivos para las que operaran de forma correcta aunque este proceso fue suspendido por el Tribunal de la Libre Competencia en enero pasado debido a supuestas barreras que limitaban la competencia de los postulantes Debido a esto, el gobierno decidió no adjudicar la licitación con miras a preparar un nuevo concurso que deberá realizarse este año Sin embargo, esperan incluir gran parte de los contenidos contemplados en la propuesta de trabajo del gobierno anterior El diputado Leopoldo Pérez se refirió a la determinación del Ejecutivo agregando que, a su juicio, este retraso en el proceso no provocaría mayores daños al país Respecto a lo que esto le provocaría al país, la verdad que no es tal porque el recambio de los buses, más allá de la licitación o no licitación, igual tenía un plazo bastante largo igual había que prorrogar los contratos con o sin licitación porque algunos vencen en el mes de mayo y otros en el mes de octubre y si usted lee las bases de licitación que fueron aprobadas por la Contraloría y hoy día el actual ministro de transporte del gobierno el gobierno del presidente Piñera sabiamente ha propuesto dejar no adjudicar esta licitación y hacer una nueva licitación que subsane todos los problemas que tienen las bases de licitación y de las garantías necesarias El diputado Jaime Mulet, por su parte, destacó que lo más importante en este proceso es el bienestar de los usuarios por lo que espera que la nueva licitación sea transparente apuntando a la mejor calidad posible en el servicio El punto es como ella va a separar los contratos la operación de las máquinas, como lo informó en la comisión es que esa parte de la adquisición de los buses que son en definitiva donde los pasajeros se sientan y donde ven si hay una buena o mala calidad se haga bien y ahí lo que nosotros vamos a preocuparnos que por lo demás tenemos cierta autoridad en el tema del Transantiago porque nos opusimos desde el año 2007 un grupo de parlamentarios que hoy día estamos acá todavía es que se haga una licitación transparente se haga una licitación limpia y abierta ojalá a nivel mundial para que podamos tener el mejor estándar de calidad en los fierros, en los buses para poder hacer y disfrutar digamos un mejor estándar de servicio que es lo que hoy día hace falta Respecto del nuevo proceso el plan de gobierno pretende implementar mallas de recorridos más pequeños lo que haría participar a más empresas también se espera aumentar los pagos por pasajeros transportados en vez de por kilómetros recorridos y se busca contar con buses de calidad y alta tecnología en las calles entre otros puntos en las calles de ERP miei 쉽 positividad contra el pueblo o lhington en las calles